Para nuestro querido Choche, que nunca lo olvidaremos, San Marcelo. Para nuestro querido Choche, que nunca lo olvidaremos, San Marcelo. Para nuestro querido Choche, que nunca lo olvidaremos, San Marcelo. Para nuestro querido Choche, que nunca lo olvidaremos, San Marcelo. Para nuestro querido Choche, que nunca lo olvidaremos, San Marcelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta es una de las cicatrices más grandes que tiene Bronco ¡Sí!